¿Qué es el presupuesto nacional? Recordemos que en el próximo presupuesto nacional, en septiembre, entre otras cosas, se van a estar discutiendo los recursos que vienen para el interior, los recursos que vienen para los gobiernos departamentales. Entonces ahí ya hay un anuncio, la verdad, que vemos con muy buenos ojos, de que no se va a bajar de los recursos que se están transfiriendo ahora, del 3,33% del presupuesto nacional. Y por otra parte también, una cosa no menor, es que el 66,5%, o sea, dos tercios de lo que el Fondo de Desarrollo del Interior mandaba a los ministerios para ejecutar en el interior, hasta ahora los ministerios no rendían cuenta de las cosas que se hacían con esa plata, que tenía que venir en el interior, pero ningún ministerio rendía cuenta. Bueno, ahora OPP decidió que los ministerios tengan que pasar por el Congreso de Intendentes, por la sectorial, y tengan que dar cuenta de la plata que se hace, qué se hace con ese dinero en el interior del país. De los 5.000 millones de pesos, recordemos, un tercio va para los gobiernos departamentales, 1.650, y dos tercios va para los ministerios, pero para hacer cosas en el interior del país. Y bueno, hasta ahora no se sabía que se hacían porque nadie rendía cuentas. Bueno, ahora van a empezar a rendir cuentas, y eso nos va a permitir a nosotros también controlar, controlar de que el dinero que tiene que venir, empiece a venir y saber en qué se invierte. Yo creo que cosas importantes, se está hablando también de la regionalización de OPP, se está hablando de fortalecer las capacidades de las intendencias con técnicos de OPP, para salir de esa lógica centralista, en donde tenemos que esperar a alguien que venga de Montevideo a certificar la obra, a ver cómo está. La idea es instalar gente acá permanente, en todos los departamentos, y Paisatú, por supuesto, para controlar y para ayudar a las intendencias a mejorar su gestión.